El país entero ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar pese que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta más aún si tenemos en cuenta la hora en la que se produjo esta intervención. Soy respetuosa de la investigación fiscal, sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Gracias por ver el video.